Hola, el día de hoy voy a hacer una falda circular de licra, yo tengo este pedacito de tela, es como de medio metro más o menos son de 60 centímetros va a quedar muy chiquitita pero bueno ahorita les enseño cómo hacerla larga voy a utilizar esta tapadera para hacerlo un círculo en media tela aquí hay dos formas, les recargo y ven ahí queda marcada, ya cuando queda marcadita ahí le podemos pintar con un marcador o hacia alrededor con la tapa puesta y una vez que está así el círculo recortamos y una vez que ya está recortado el círculo vamos a medir lo largo que queramos aquí como no tengo la tela más larga solo tengo 21 centímetros voy a cortar alrededor todo 21 centímetros de tela ahí el largo si ya lo queremos más largo pues lo podemos aumentar si yo tuviera una tela más larga pues lo haría más largo pero como solo tengo este pedacito de tela de 21 centímetros pues voy a cortar todo alrededor de esta forma 21 centímetros así como lo estoy haciendo vamos moviendo la regla y midiendo 21 centímetros alrededor de tal forma que marquemos otro círculo más grande es como si tuviéramos un compás ir haciendo otro círculo ya una vez que marcamos el círculo de 21 centímetros alrededor vamos a recortar alrededor si ven los puntitos ahí vamos a seguirlos y recortar alrededor para que nos quede otro círculo y ya nos dé la forma de la falda aquí obviamente pues si tuvieran ya ustedes con una tela más grande pues ya la hacen más larga de unos 30 a 60 centímetros más aparte lo que es la cintura que es ahí donde en el círculo primero que hicimos le voy a poner más tela para alargar la falda aquí está ya la falda ya está agarrando forma y así de fácil y sencillo se hace una falda circular y como les digo está muy chiquitita muy por arriba de la rodilla aquí para agrandarla le podemos añadir otro pedazo de tela como este en la cintura para hacerle lo que es la bastilla y al mismo tiempo agrandarla pero a mí como ya no me sobró esta tela ya tengo puros retacitos que no me alcanzan ni para arriba ni para abajo por más que quiera no me da así es que voy a utilizar esta que tengo es igual de licra pero es otro color más fosforiloco aquí hacemos una tirita a lo largo obviamente la medimos primero en la cintura lo ancho y después lo recortamos de esta forma esto es lo que le voy a añadir a la cintura para hacerla un poquito más larga ahí ya si la queremos la tirita esa la cinta más ancha pues la hacemos más ancha yo aquí como es poquita los pedacitos de tela que tengo pues no me alcanza lo hice delgadita también aquí es simple nada más doblar la tela a la mitad aquí le metí costura a la cintita esta para que no se me dificulte pero ya es decisión si le quieren meter costura primero para podérsela pegar aquí a la falda así o sin coser además doblamos la tela a la mitad y vamos metiendo costura alrededor de la falda de esta forma así como le estoy poniendo los alfileres así vamos a ir cosiendo metiendo costura todo alrededor como les digo esa tirita debe medir el tamaño de su cintura yo la tira antes de hacerla me di el largo me la puse alrededor de la cintura y ya corté la tira para que me quede exacta y ya no meterle elástico ni nada cuando la tela es de licra pues ahí se amolda el cuerpo y pues así metemos costura todo alrededor y así queda vean ahí era donde le estaba poniendo los alfileres ya le metí costura y así queda de esta forma esta tirita verdecita fosforiloca debe estar al derecho es una forma de agrandar la falda la otra forma es también ponerle otro pedacito de tela acá abajo del mismo color para alargar la falda más igual como lo hicimos en la cintura doblamos la tela y vamos metiendo costura pero yo así la voy a dejar de este tamaño sin añadirle más abajo así es como la dejé así me queda y espero les haya gustado mi falda circular se suscriban compartan mis videos y dejen su comentario y le den me gusta y